¡Ey! ¿Qué pasaste a ver el día? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiror 2 Rictus Raid Y vamos a continuar, estamos hoy en Llanuras Otoñales Y nos vamos a ir al siguiente nivel de este maravilloso mundo, el siguiente nivel Claro, es que ahora tenemos dos caminos, tenemos aquel camino de allí, que veis que hay un nivel ahí arriba Y tenemos allí, el puerto de la bahía, o... el puerto de... no, el puerto de la bahía digo El puerto de la brisa, ¿vale? Y también tenemos el de la ruta aquí Yo creo que lo más conveniente sería venir por este lado, hacemos los dos niveles estos aquí Y ya después continuamos con ese nivel del puerto de la brisa y entramos para dentro del castillo, ¿no? Porque al final dentro del castillo hay muchísimos niveles, ¿no? Por esa zona de ahí Así que creo que lo más conveniente es pagarle a Ricachón Hay una leyenda que aquí hay un portal que lleva a viento de poniente También cuenta que yo sé cómo activarlo Es más, mencionaba algo sobre mí activando el portal Vale, por un módico precio Vale, vamos a pagarte Viento de poniente es el siguiente nivel No sé cuál es el orden, sinceramente Pero bueno, nosotros vamos a hacer este Yo creo que este es el orden Y si no es, pues... me da igual Vamos a hacer este y ya está Y después de este haremos el nivel de la ruta, ¿vale? Que es un nivel de vuelo Ruta urbana Pero ya después en qué consiste ese Pero vamos a hacer este nivel Viento de poniente Que no sé si es un nivel especial Por eso tengo que activarlo Vale, bueno, parece que... no parece que sea un nivel especial Es un nivel común Parece Vale, parece Vale, los enemigos o los pájaros aquí, ¿en serio? Eh, Spyro Nos hemos metido en un buen lío Los brisadores nos han atrapado Estamos esperando a que un voluntario vuele su edificio de municiones en pedazos Te ha tocado a ti Vale, el voluntario soy yo, ¿no? Y pensaba... No sé, pensaba que... Que los pájaros eran los buenos, tío Anda, mira Qué bien, ¿no? Qué bien estamos Hostia, qué... Hostias Espérate, espérate Que estoy aquí yo pensando Que estos son... Que estos son flojos, ¿sabes? Y estos son... Que son peligrosos, ¿eh? Hostias Que son bastante chungos, ¿eh? Que me he quedado sin Sparks, ¿eh? Hostias, espérate Espérate Que estoy yo aquí tomándomelo un poco a cachón de hoy Y no, ¿eh? No No me jodas Había pillado a Sparks, ¿no? Había pillado a Sparks, tío Estaba la mariposa por ahí volando Madre mía Espérate, espérate Porque no... No sé, no sé Me ha pillado completamente desprevenido, ¿eh? Todos los pájaros aquí tirándome cohetes A ver A ver, a ver, a ver Vamos a ir a poner este Si es que tenía el cohete Pensaba que no tenía Uf Es que los cohetes además son Son dirigidos, ¿eh? Lo que no sé es quién me ha disparado antes Lo que no sé es quién me ha disparado antes Cuando estaba aquí Me ha disparado el pollo aquel El pollo aquel ha sido el que me ha disparado O no, han sido las águilas estas A ver, voy a esperarlo aquí Que se matan solas Si... A ver Hola Estoy aquí Mira Joder Hay que matarlas así, ¿eh? Y hay que matarlas Yo pensaba que no había que matarlas Como iban así volando y tal Venga, fuera Vale Vale Así con la embestida Como que me los quito más rápido, ¿no? Voy a moverme Por si acaso No sé cómo alcanzarlas No sé cómo alcanzarlas A ver, puedo subir Vale, puedo subir esta muralla Puedo subir a esta muralla Pero desde esta muralla No hago nada ¿Cómo mato a estas águilas? ¿Cómo mato a las águilas militares estas? No puedo subir ahí No puedo subir ahí Vale Uf, que se me ha dado Es que no sé dónde ponerme Antes habéis visto que me ponía ahí encima de la montaña Vale Ah, vale Aquí me tengo que poner Joder No he saltado, tío Le he dado Joder, le he dado al el círculo antes que a la X Vale, está afuera Vale Eh... Joyas Dadme joyas Madre mía En esta zona muchos enemigos Pocas joyas, ¿eh? No, mirad Por cierto, tenemos un palismán Que es una bomba Es una granada Eh... O una bomba No sé qué será 400 joyas tenemos Y cuatro orbes, ¿eh? Uf, cuatro orbes Este nivel... Tiene pintado de interesante, ¿eh? Y tampoco es que aquí haya tanto tesoro, ¿eh? Como decía Rikaton Lo que hay son 400 joyas Joyas que, por cierto, están bastante bien escondidas, ¿eh? Porque eso no lo había visto yo Porque eso no lo había visto yo Y porque es el único en el que hay En el que hay joyas Píllate aquí Sparks, se encanta Vale Ahí hay un lobo Y aquí, ¿qué están haciendo? El cañón mucho no funciona ¿Crees que puedes atizarle a ese pájaro, soldado? Salta aquí e inténtalo Vale Hay que esperar a que suba Ah, que puedo bajarlo Que puedo bajarlo, vale, vale Que puedo apuntar Vale, podemos abrir ahí también, ¿no? Y he visto un cofre Vale, un cofre ahí Hostia, va bastante más alto De lo que me pienso Vale, ahí Y allí también habrá que darle a aquello, ¿no? Ok Vale Pues hemos reventado bastantes cosas Hay que recoger todas esas joyas Vale, vamos para allá Vale, pues igual nos vamos por ahí Vamos a recorrer Esto, ¿vale? Y ahora lo otro lo he reventado Pues no sé dónde lo he reventado, tío Esto de no saber dónde caen las cosas No me gusta Hay una joya ahí Hay otra ahí encima Tío, esto de romper las cosas Y que las joyas estén por ahí dispersas No me hace mucha gracia A ver ¿Dónde está esto? Aquí hay joyas Aquí hay más Bueno, parece que lo hemos cogido todo Eh ¿Esa puerta ahí atrás se podrá romper? A ver Vamos a probar Sí, efectivamente se puede romper ¿Cuál es el camino? Ni idea Vamos, podría ser este Podría ser este o podría ser el otro Realmente es que no sé cuál es el camino principal ¿Vale? Quiero ir por el secundario Uf Se ha quedado el barril ahí Cuidado Vale, fuera Fuera Ahí hay otro pájaro de estos Vale No sé, ahora mismo Ando un poco perdido ¿Vale? Hola, adiós Vale, esto tiene toda la pinta de camino principal Así que vamos para el otro lado Vamos para el otro lado Porque esto sigue bastante Eh La salida era por aquí, ¿no? La salida es por aquí Vale, vamos a ir al otro A ver qué A ver qué hay atrás Lo mismo por allí también Había llevado un camino larguísimo No, no No hay un camino larguísimo Hay unas pocas joyas Nos la llevamos y nos vamos Vale Vamos a continuar por este camino Que parece que es el principal Eh De hecho, claro Es que No No se me ha ocurrido a mí mirar el mapa ¿Sabes? Tengo el mapa ahí activo Y no se me ha ocurrido mirarlo ¿Sabes? Si hubiese mirado el mapa Habría sabido que el otro era Camino secundario En fin Vamos a Reventar cosas Por aquí ¿Le voy a dar el globo eso o qué? Vale Tengo que reventar esto quizá La puerta Sí Hay que reventar eso Y ya que estamos Reventamos al pájaro eso, ¿no? Asalto Asalto Vale Cañón No Vale, pues cañón No Ok Tenemos ahí un trofeo Hostia, es que las arribas siguen tirando bombas ¿Sabes? Es así Vamos a saltar por encima de los barriles Fuera Vale Seguimos pillando joyas Seguimos pillando cofres Venga Y seguimos reventando pájaros Pájaros militares, tío Seguimos reventando pájaros militares estos 23 vidas llevamos No está mal No está mal El camino es Eh Por aquí Vale, el camino es por aquí Allí arriba hay uno Pero antes Todo esto Vale Esto de momento Es sencillo Vale Estos de los barriles Son bastante sencillos Y sigue la misma mecánica Que unos enemigos Que tenemos ya en el Spiro ¿No? En los últimos niveles En el mundo de Nastinor Que alto Bueno, ¿no? Más bajo Más bajo Más bajo Mucho más bajo Vale Voy a matar a los pájaros estos A las aguilas estas Mira, no he dado por poco, tío Vale Ahí sí ¿Sólo había una? No sé Parece que solo había una A ver Esto llega a la puerta aquella, ¿no? Hostia, que está ahí toda la TNT Boom Todo destruido Todo destruido Y de repente aparece allí un militar de estos Increíble Increíble En serio Completamente increíble Vale Pillamos esto Vamos a pillar estas joyas de aquí Del cofre No queda nada ¡Eh! Casi me caigo No queda nada por aquí por alrededor Vale, por abajo hay cosas, ¿eh? Por abajo hay cosas Pero bueno, vamos a ir Joder, queda Por la vuelta Por abajo hay cosas Pero vamos a ir por arriba Vamos a ir hasta el final, ¿vale? Y ya después vamos Vamos viendo Yo no sé Revento a la TNT Revento todo Y este tío aparece aquí Joder, sí Con el casco te cubreses todo, ¿eh? Vale Vale, nos va a dar el talismán Ahí veis A ver, ¿cómo se llama el talismán? La bomba de rubí Bomba de rubí Vale Pues nos llevamos la bomba de rubí Y terminamos con este nivel ¿Podemos volar desde aquí a algún lado? Nah, no parece Pero nos vamos a tirar Vale, ¿esto qué es? No sé, pero un enemigo no es ¿Por qué no muere? Son como... ¿Qué son, tío? Son un animal extraño Vale Son un animal extraño Pillamos estas joyas Vamos a pillar todas las joyas que hay por aquí Esto tiene toda la pinta De que voy a tener que llevarlas a algún lado, ¿no? Vale, por aquí hay más cosas Vale Por ahí hay más enemigos Y hay más cosas, ¿eh? Bastantes más cosas Esto es un portal para subir Pero no quiero subir aún No quiero subir aún De hecho no voy a subir Vamos a hablar con este hombre primero Que nos ofrece aquí Dos orbes Esto se tiene que poder abrir ¿No hay ningún cañón para esto? ¿O tiene que haber un superpoder o algo Para abrir esa puerta? Vale, ya veremos qué hay Vamos a hablar con este Me llamo Bowpip Y he perdido a mis vacafantes Vacafantes Se asustan y no paran de escaparse ¿Me ayudas a meterlos de nuevo en el corral? Mete a cinco vacafantes en el corral Vale, el corral es todo aquí atrás ¿No? Vale Eh, me había dejado joyas, ¿eh? Claro, es que aquí con el césped verde, tío Te cuelan joyas verdes estas y... Por cierto Hice el de las tortugas Más joyas, más joyas escondidas Igual que me haya dejado más todavía Hice el de las tortugas, tío Y con la embestida Las tortugas se llevaban súper fácil, tío ¿Dónde está? ¿Pero qué haces aquí? Venga, vamos Oye, no llega Oye, tío Oye, tío, que no llega Que no sube Flipo Vamos para allá Venga, vamos Vamos ahí, vacafante Vamos para allá Vamos a llevar a esa primero Venga Ahí tiene la segunda, crack Y esta es la tercera que está Al límite, ¿sabes? Oye Es que es normal que me caiga, ¿sabes? Venga, fuera Fuera ya, tío Porque me estaba poniendo nervioso ya la vaca esa Faltan Faltan dos, ¿eh? Faltan dos ¿Dónde estarán? Vale, por allí hay que escalar Los mismos están por allí arriba, ¿eh? Los mismos están por allí arriba Aquí va la tercera Venga Faltan dos ¿Estarán aquí arriba? Pues puede ser O puede ser que no Hostias Como han puesto O como me han querido poner Mejor dicho Porque no me han dado Vale Allí tenemos la super llamarada Y aquí tenemos La que me acabo de llevar A ver, a ver, a ver A ver, voy a olvidarme de todo, ¿vale? Vamos a ir a por la super llamarada Porque me están poniendo Me están poniendo que flipas Vale Ah, claro Que esto dispara, es verdad Que la super llamarada En este juego es diferente Vale No me preguntéis por qué he saltado Porque ha sido sin querer No me preguntéis por qué he saltado O ha sido sin querer A ver, Spiro, sube Ah, joder Que puedo seguir escalando Vale Desde aquí Desde aquí ya te reviento, ¿eh, crack? Uy, tenemos botellas de estas Botellas de estas molan, tío Oye, podría darle, ¿eh? Gracias Venga, ya está Ya está muerto, tío Vale No voy a darle las botellas de esa aún Porque no hemos visto el nivel entero Bueno, no hemos visto el nivel entero Y sinceramente Pues no sé dónde va a salir Eh Estas vacafantes ¿Cómo las llevamos? Suben por aquí Igual les tengo que vender Con la super llamarada Para que suba más alto No tengo ni idea A ver Gemas Joyas Eh Parece que por aquí no quedan más Saltamos aquí Vale, yo enfrente hay Vale, pero yo enfrente tenemos que ir ahora Así que no hay problema A ver Si te meto la super llamarada Vale, si te meto la super llamarada Te mando a tomar por culo Que es el objetivo, es el objetivo Vale, ahí va Creo que ya Creo que ya han vuelto A ver A ver, vamos a saltar aquí Desde aquí Pillamos la joya hasta que queda suelta Volvemos aquí Saltamos y Volvemos Voy a darle a esto, ¿vale? No me hace mucha gracia darle Porque ¿Eso dónde es? Pero es que yo ahora eso no sé dónde es Ahí hay joyas Bueno, si hay joyas Lo que quiere decir Que por ahí voy a tener que pasar En algún momento Así que Bien Dentro de lo que cabe A ver A ver Inútil ¿Quieres bajar? Gracias Me dejo algo aquí Tenemos la super llamarada Eh La super llamarada hay que pillarla Sí, cierto Hay que pillarla No voy a llegar, ¿no? Ni a caña Tengo que pillar la super llamarada Porque habéis visto Antes que había una puerta allí De metal Así que vamos a pillarla Vamos a ir hasta aquí Rápidamente No podemos perderla Tenemos tiempo de sobrar Tenemos tiempo de sobrar Vale Vamos a pillar esto Y desde aquí Boom Eh Hola Perdón ¿No podemos reventar esto? ¿En serio? Pensaba que con la super llamarada Iba a poder abrir eso Igual es que eso no se abre Igual es que eso no se abre Pero yo pensaba que sí A ver ¿Os queréis ir de aquí? Venga, vamos Venga, vamos Ahí está Cuatro de cinco Y aquí tenemos la última Y después este hombre Nos va a ofrecer Otro orbe Que ahora veremos de qué es Quizá hay más vacafantes De estas por ahí Gracias, Spyro Aquí tienes un regalo Por A ver El esfuerzo Gracias Venga Tenemos ahí el orbe Y a ver ¿Qué nos ofrece ahora? Sueltos Pero hace varios días Que no los veo Vale Pues estos dos No tengo ni idea De dónde pueden estar La verdad No tengo ni idea De dónde pueden estar Tienen que estar Por esta zona de aquí Vamos a hablar con este ¿Qué? Esa de ahí, Bobo El profesor me dijo Que estaba trabajando En algo Para ayudarme A volver con Julieta Pero No lo he visto Desde hace mucho tiempo Busca al profesor Busca al profesor Y ahí hay un pájaro Con un orbe ¿Qué quiere decir Ese pájaro? No sé qué quiere decir Ahí vemos una vacafante Y la otra La otra Andará por ahí también Hola, buenas Que me ha dado, tío Que no le he dado Le estoy disparando Y no le voy Ahí está Ahí hay una Y la otra No sé dónde estará la otra Hay joyas por abajo Ahora miraremos Allí hay algo ¿Qué es eso? Ahí hay No sé si llego No, no llego No llego ¿Qué es eso? Eso tiene que ser Algo del orbe Eso tiene que ser Algo del orbe Bueno, a ti te voy a mandar Un poco para allá Vale, ahora mismo No puedo subirla Pero Vamos a mandar Un poco ya para allá Igual hay que subirla Por aquí antes Es probable Es bastante probable A ver Cofre Joyas Gemas Llamas como quieras ¿Dónde hay enemigos, tío? Ahí están esos dos Tirando arriba Y ahí está la otra Ahí está la otra Este nivel es Es larguito Es larguito aquí Con cuatro orbes Con un nivel Bastante grande La verdad Vamos a echar un rato Vamos a echar un buen rato Bueno, llevamos ya un buen rato Pero vamos a echar más todavía Aquí creo que hemos pillado Todas las joyas Así que vamos a subir A ver Ahí Vamos por allá Vamos para allá Aquí tenemos esto ¡Hombre! ¡Profesor! Pulsa Triángulo Para apuntar con la semilla Planta semillas Para llegar hasta Julieta ¿Quién es Julieta? No sé quién es Julieta No sé dónde tengo que plantar esto La verdad ¿Julieta es la que está aquí arriba? Tendré que plantarlo A ver Tendré que plantarlo aquí Sí, me está quedando muy claro Cómo es el nivel Allí está el profesor Allí está el profesor Pero dónde tengo que plantar esto No me queda claro No me queda nada claro Dónde tengo que plantar esto Profesor Dame más información Vamos a hablar otra vez con él A ver qué me dice ¿Quieres volver a empezar? Vamos a ver que sí No he perdido la semilla Pero es que no sé Qué tengo que hacer con ella Mira, aquí está la tierra Como para plantarlo quizás Vale, joder Es aquí donde había que plantarlo Pero claro, yo no soy adivino El problema es que yo ahora No puedo subir aquí, ¿no? Tendría que plantar aquí, ¿no? A ver, si hablo con él Me la da otra vez de nuevo, ¿no? A ver Vamos a volver a empezar Vale, dame Dame esto Y lo planto aquí en este de aquí Vale Ahora desde aquí No, ahora desde aquí Realmente no hago nada Vale, vale, vale Pero hay huecos como para plantarlo Vale, lo que pasa es que aquí Ahora mismo no me sirve de nada Aquí ahora mismo Esto que he acabado de plantar No me sirve de nada Vale, vamos a empezar otra vez Dame otra Vale, vale, vale Hay que ir plantando A semillas estas Pero en un orden, ¿vale? Aquí hay Aquí hay tres huecos, ¿vale? Que tres huecos serán Para subir ahí arriba Pero lo mismo Por aquí Yo diría que no hay que empezar Aquí hay que empezar Pues es evidente que no Es evidente que no Vamos a empezar otra vez Eh, a ver ¿Qué haces? Venga, dame Dame otra vez Venga Sí, tengo más cuidado con esta A ver Vamos a intentar tener más cuidado con esta Pero No sé dónde hay que plantarla La verdad Quizá de aquí Vale, esto podría ser una buena ubicación, ¿no? Vale Esto sí Vale, este es el comienzo, ¿vale? Esto está claro Este es el comienzo para tener otra Ahora con esta tendré que buscar otra zona A la que pueda acceder Con una semilla No, no Si la idea la tengo clara Lo que no sé es cómo llegar Vale, aquí se puede plantar, ¿no? ¿Qué es lo que sale aquí? Vale, aquí sale algo que no nos sirve de nada Aquí sale algo que no nos sirve De absolutamente nada Pero es que tampoco hay muchos más sitios donde ponerla, ¿eh? Es que tampoco hay muchos más sitios donde ponerla La verdad es que estoy ahora mismo perdido Estoy pensando a ver qué se podría hacer Pero no... No Quizá ponerla ahí para llegar a esta A ver, es que si la pongo aquí Si la pongo ahí, ahí no puedo subir Si la pongo ahí, ahí no puedo subir Venga, dame Es que el primero está claro que tiene que ser allí Para coger la semilla ¿Vale? Madre mía, esto es bastante complicado, ¿eh? Y ahora tengo una semilla aquí Una semilla que tengo que plantar ¿Dónde? No tengo ni idea No tengo ni idea Hay uno aquí Pero aquí está claro que no es Hay otro aquí Pero aquí está claro que aún todo es Es que tiene que ser por aquí, ¿no? ¿Es que suplanto esta primera, tío? A ver Es que desde aquí no llego, ¿no? Es que desde aquí allí no llego ni de coña No llego Es que no llego Pues igual si llego Pues igual si llego Vale, pues ya está Si llegaba hasta aquí, ¿vale? Si llegaba hasta aquí Y era lo primero que tenía que hacer Vale, y ahora pongo este aquí ¿Y qué? Ahora pongo este aquí Y aquí nos hemos quedado Y aquí nos quedamos, ¿eh? Pongo este aquí Y aquí nos quedamos, tío De aquí ya no podemos avanzar más Y no hay más semillas por ahí Ya que coger Me pierdo Me pierdo A ver Vamos a empezar otra vez, tío Estoy perdidísimo con esto Estoy perdidísimo con esto A ver Pongo esta Vale El salto este es bastante complicado, ¿eh? Vale, el salto este quiere decir Que es bastante complicado Joder Tienes que planear antes, tío Que si no No pega el impulso final A ver, a ver, a ver Vamos a situarnos Nos ponemos en situación Y hay que No sé Hay que planear antes, quizá Es complicado el salto este Es complicado el salto este Pero Es el que hay que hacer Bueno Y pasaron cuatro horas Y yo seguí aquí Intentando este salto Gracias Venga Ahora lo ponemos aquí Vale, hasta aquí llegamos Y la siguiente semilla Que nos hace falta Yo creo que es la que hay allí Vale A la que hay allí Yo creo que tiene que haber Alguna forma de llegar Eso sí No me preguntéis qué forma Porque es imposible Es que es imposible Que no hay forma, tío Que no hay forma Que no, tío Que la idea es buena Pero que es imposible No se puede llegar hasta ahí Voy a tener que verme un vídeo De cómo se hace esto O qué Porque es lo que tienen toda la pinta Tienen toda la pinta De que me voy a tener que ver Un vídeo De cómo se hace esta mierda Porque es que Hasta allí no llego Ni de coña Hasta ahí Lo veo complicadísimo Lo veo muy complicado O hacer este salto imposible O hacer el otro salto imposible Es que no se puede Es que no se puede Es que está muy lejos Está muy lejos Y no hay mucha altura A ver Vamos a intentarlo Pero Que no, que no Que no se puede Y venir aquí A gastar una semilla Es llevarte otra semilla Que bueno Al final no te sirve de nada Estás cambiando una semilla por otra Yo creo que vamos a hacer un corte Voy a ver cómo se hace esto De las semillas Porque claro Es que tampoco puedo avanzar En el resto del nivel Porque nos hace falta Las semillas Para llegar hasta ahí arriba Entonces Creo que voy a mirar Un vídeo Voy a mirar cómo se hace esto Porque es Es bastante Bastante chungo La verdad Vale Entonces De hacer eso Vamos a llevar a la vaca ¿Vale? Vamos a conseguir este orbe Y ahora Y ahora veremos ya La vaca se puede llevar ¿Vale? No hace falta super llamarada Ni hace falta nada Hay que subir desde aquí arriba Desde aquí arriba A ver si se coloca bien Dime que no caes Cae Cae porque se ha chocado Con la pared La pedazo de inútil Hola Vacafante ¿Puedes dejar de hacer Gilipolleces tío? No sé dónde está la otra tío La otra no sé No tengo ni idea De dónde está la otra Vamos a llevar esta por allá Venga tira Venga vamos Venga Venga que no es tan complicado Joder La vaca está inútil Tío Venga Vamos para allá Mira la otra Si ha llegado Joder El que no ha llegado ahora soy yo La otra ha llegado ¿No? Sí Deberían estar las dos ahí Vale pues ahora nos vamos a llevar A las dos vacas estas inútiles Para allá Venga Tira Oye no se puede ser Oye 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 No se puede ser más inútil Pues nada Vamos a volar hasta allí Y desde aquí Vamos a Me he caído Me he caído La vaca no ha caído ¿No? No ya lo que faltaba Que la vaca cayese también La pedazo de inútil Tío Están mugradísimas Están mugradísimas Tío Se chocan con todo ¿Qué hacen al filo? Pero ¿Qué haces al filo? Y encima yo no llego Encima yo no llego Porque me he chocado con la propia vaca Y no podía subir ahí Madre mía Este nivel Este nivel Me está calentando bastante Mira vamos a llevarnos a esta ¿Vale? Esto parece que ya Se le ha quitado un poco la gilipollez Bueno No se le ha quitado No se le ha quitado tío Se choca con el techo ¿Quieres subir? Gracias He cogido otra gema Que estaba por ahí oculta Hola ¿Puedes subir pedazo de inútil? Venga Sube y vete Vete lejos Vete lejos Venga vamos Tú puedes ser Tú puedes ser Venga Que no está complicado Venga Que no está complicado Venga Venga tú puedes Venga ya estamos Ahí Venga Ya está Dentro Venga 6 a 7 6 a 7 Nos queda la otra inútil Nos vamos a llevar un orbe Y el otro Pues habrá que esperar Bueno la otra inútil A ver si la puedo sacar de aquí Es que se va Es que parece que se va A la esquina esa A propósito Es que parece que se va A la esquina esa A propósito A ver como lo saco de ahí Con el inútil El otro Porque claro Tampoco no puede Chocar con el otro Hombre Si se ha movido ya Sola Venga Ya no Ya Ha costado Ha costado Ha costado Ha costado Ha costado Venga Tira 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 Venga que ha costado Venga Que ha costado Venga Venga vamos ahí Venga Ha costado Venga ahí está Arriba He pillado el video Para Sparks Casi sin querer Venga va Venga ahí está Inútil Venga para adentro Dame 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 el orbe Dame el orbe Anda Y me olvido ya De las vacas Estas Que vaya a tela También Vale Nos llevamos el orbe Y bueno Nos hemos llevado Dos orbes Nos queda Nos quedan otros dos Nos quedan otros dos El profesor Uno que hemos visto Y el otro que está ahí arriba Que no sé Bueno pues ya está Voy a mirar como se hace Lo de las semillas Porque estoy perdidísimo Y vuelvo Vaya tela Me acabo de enterar De que si lo quemas Te devuelve la semilla Que te devuelve la semilla Pero Pero que truco es este Que tipo de Que tipo de magia es esta No sabía esto tío No sabía esto Porque no soy adivino No soy adivino Si llego a saber esto Pues vengo aquí Cojo esta Y La pongo Y ahora quemo esa Claro Claro Pero el profesor a mi Me ha visto cara de adivino ¿O qué? Me ha visto cara de adivino ¿El profesor o qué? ¿Cómo sé yo Que se pueden quemar Estas mierdas? Es que ni siquiera He visto cual es el orden Porque no hace falta Saber el orden Hace falta saber Que las puedes quemar Que las puedes quemar Y recuperar Si llego a saber Eso lo hacemos tío Si llego a saber Eso lo hacemos Vaya Vaya tela Vaya tela tío Era tan simple como eso Era tan simple como eso Pero claro Si yo no soy adivino Pues no No podemos No podemos hacerlo Venga Vamos a poner esto Joder Se ha quedado corto Cógelo Cógelo Venga Cógelo Vale Y ahora podemos subir Hasta aquí arriba Claro Claro Así sí Así sí tío Así sí Tenemos aquí otra semilla Otra semilla Otra semilla que Va ahí delante Ahí está Vale mira Tiene escalones y todo Viene bien preparada Vale vamos a saltar aquí Vale Reventamos a este Vamos a reventar ahora el otro Y pillamos la semilla Semilla que va Pues ahí delante Vale Ahí está Y desde aquí Saltamos aquí delante Vale Pillamos aquí joyas Ahí estamos Desde aquí hay que volar Hasta aquí Sí Ahí tenemos al profesor Con otras dos semillas más Vale Joder Gracias Gracias Spyro Gracias Ha sido increíble esto Bueno Profesor ¿Qué te cuentas? Bien hecho muchacho Aquí tienes dos semillas más Para el camino Ah Y quédate con esto Si no te importa Ya no sé dónde meterlo Nos va al otro orbe Vale Tenemos aquí el primer orbe Y ahora pues intentaremos Ir a por el segundo Bueno A por el segundo De esta zona No de este nivel Que en este nivel Llevamos ya tres Joder Que cuantos ha quedado ¿No? Pero no sé Venga No está complicado Despiro Estoy por saltar aquí Salto aquí Lo dejo aquí Y ya está Es más fácil A ver A ver porque soy un poco Un poco chungo esto Vamos a venir aquí primero Vamos a coger todo esto Y desde aquí Vale Desde aquí hay que tener esto Aquí puesto Vale Es decir Que voy a tirar Uno de estos allí Joder En serio tío No va a caer allí enfrente Ójelo Vale Vamos a tirarlo allí Para llevárnoslo Espiro 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 Que flojo vas de fuerza ¿No? Espiro Que flojo vas de fuerza ¿Qué pasa aquí? Venga Espíralo aquí Gracias Vamos a tirar uno ahí Y nos llevamos el otro Y también lo vamos a tirar Y nos vamos a venir aquí Vale Era eso lo que teníamos que hacer Lo que pasa es que a Espiro Pues le ha costado tirarlo A Espiro le ha costado tirarlo Vale Aquí tenemos esto Ponemos la plataforma Y llegamos Hasta aquí arriba Esta es Julieta ¿Dónde está Romeo? Ahí estás Toma esto Ya no me hace falta Esta es Julieta Es Julieta Que es Un ave Un ave de estados militares ¿No? Y Romeo Pues es ese soldado ¿Eh? Dos Dos facciones Enfrentadas ¿No? Como Romeo y Julieta Bien No Está bien Está bien tirado He conseguido todos los orbes Gracias ¿Qué nos queda? Nos quedan joyas ¿Eh? Y no pocas Nos quedan joyas Y no pocas Por aquí ya Sí que parece Que no hay nada más Así que vamos a volver A ver A ver ¿Nos dicen algo estos? A ver Vale Se irán a la fuente de los ídolos ¿Tú te acuerdas? Si no fuera tan bajito Nos casaríamos Vale Supongo Creo que yo por aquí No me dejo más joyas Así que lo que vamos a hacer Es subir Porque creo que por aquí arriba Hay más Y además también tenemos el Tenemos eso Vale Tenemos eso Aquí me había dejado yo joyas Con estas Tenemos 351 Y nos quedó ahora la botella La botella esta Que Vale Eso es el inicio Hay que volver Bastante atrás Para eso Pues Dudo yo Dudo yo Que la botella tenga 49 joyas No creo yo que sean 49 ¿Vale? Quiere decir esto Que Me he dejado joyas en algún lado Y hasta que no Reventemos la botella Y veamos cuantas son Pues no puedo deciros Nada Vale Esta creo que es la tercera ubicación Ya O esta es la última Ya No esta es la última ¿No? Si Creo que esta es la última ubicación Bueno La última Digo la cuarta Realmente No sé si la cuarta es la última Si La cuarta es la última Y dime que hay 49 No Ni de coña No hay 49 Pero si hay 47 Un número que no es para nada exacto Y ahora nos quedan dos joyas Dos joyas Que puede ser perfectamente Una joya verde Una joya verde Que se oculta A la perfección En el césped La cosa es ¿En qué césped? ¿En qué césped? Porque es todo a nivel así Realmente Puede estar en cualquier lado Vale Me estoy fijándome bien Sobre todo en el césped No creo que esté en una zona Que no sea césped Porque si no Nos habríamos dado cuenta Vale Vamos a ir fijándonos bien Y yo creo que por la zona De La zona de las vacafantes La zona de las vacafantes Puede ser donde esté Pero bueno Vamos a mirar todo a nivel Bien Vale Por si acaso Aquí No hay nada aquí Vale Bueno Hemos mirado esta primera parte Y por aquí No nos hemos dejado nada Por aquí Algo escondido Las cascadas estas No parece tampoco Que haya nada Pues seguimos Seguimos Y por aquí Escondido en algún lado Me había dejado dos En este lado de aquí De la derecha No, no se ve por aquí Vamos a ir primero por arriba Después iremos por abajo Y a ver Arriba o abajo Deben estar Por cierto No lo he dicho Pero creo que es evidente Que en este episodio Solo vamos a tener este nivel Vale No voy a hacer No voy a hacer iconomas Creo que el nivel este Ha sido suficientemente largo O que por lo menos yo he tardado Lo suficiente Como para Como para no hacer más ya Vale Por aquí no parece que haya nada más Y quedaría subir ahí arriba Pero ahí arriba no Ahí arriba Bueno, ahí arriba Sí Ahí en el final no hay nada Aquí en este césped Pones en este césped Podría haber muchas cosas Vamos a ir primero A esta zona de aquí Vamos a ir primero A esta zona Joya verde A ver, estoy buscando una joya verde Pero realmente puede ser una joya Pueden ser dos joyas rojas Pero más probable que sea una verde Que está ahí Está ahí No sé si os habéis fijado Está bastante escondida Como todas realmente Son joyas verdes en el césped Pues ya me diréis Ya me dirás tú lo que se ve esto ¿Sabes? Si no te acercas En fin Tenemos aquí ya el nivel completado 100% Ha costado, eh Ha costado Un nivel complicadillo Lo de las semillas, tío Lo de las semillas era fácil Pero claro, es fácil Si sabes que puedes quemar las semillas Es que yo no sabía que podíamos quemarlas, tío Así que No sé Es que me habrán visto cara de adivino No sé No sé No me dicen nada Pues yo no sé que puedo quemar esas Esas semillas, ¿no? Lo podría haber probado Es que no sé No se me pasó por la cabeza Yo pensaba que Que bueno Porque ya las semillas esas Se quedaban todo el rato Pero no No es así En fin Hemos terminado este nivel Otro nivel más que completamos a 100% Para este nivel Sí que nos hacía falta una habilidad Que era la de trepar Y bueno Pues ya la teníamos Así que No ha habido ningún problema Ningún problema Para completar el nivel de 100% Bueno No ha habido ningún problema Al margen de las semillas Bueno, se la han jugado ahí A ese pájaro Tenemos otra vez 2.063 joyas Hemos recuperado Las 400 que invertimos Realmente Los que hemos hecho Pagamos 400 Para que nos abriese El ricachón El nivel Y 400 son las que hemos conseguido Dentro de este nivel De ¿Cómo se llamaba? Viento de poniente ¿No? Viento de poniente Se llama el nivel Pues nada Pues con este nivel ¿Vale? Completamos otro más Al 100% Llevamos 3 de 3 La verdad Vamos bastante bien Aquí en llanuras otoñales Y sin más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio En el siguiente Tendremos la ruta urbana Tendremos El nivel aquel de allí Puerto de la Brisa No sé qué Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós